Pero gracias, un excelente día. Y mire, un hombre tiene más de 800 objetos autografiados por diversas personalidades, algunas por supuesto del mundo del deporte. Aquí la información. Memorabilia, las cosas que son dignas de ser recordadas. En el deporte hay personajes y momentos que viven para siempre. Y en Guadalajara hay un santuario que es una muestra clara de esto. ¿Quién no creció con Rocky Balbor, con Iván Drago, con Apolo Chris? Vean esto. Está hermoso. Lo que vivimos en Rocky, con Doug Logan siendo Drago y obviamente firmado por su mesa. Es lo que tú dices, la nostalgia. ¿Cómo empezó todo? Empezó a raíz del COVID. Pues ya ves que nos encerraron a todos, los negocios tronaron y pues uno empezó de ocioso. Yo juego póker en línea. Cuando ganaba ahí poquito o algo, compraba algo, gastaba en mis tarjetas de deportes como hobby. Y un día dije, quiero un guante Mike Tyson. Empecé a estudiar sobre los certificados de autenticidad también. Y en ese momento fallece Maradona. Dije, bueno, voy a buscar algo de Maradona. Todo lo que vendían de Maradona empieza a desaparecer automáticamente. Logro ganar una subasta de un jersey de Maradona muy padre con un buen certificado. Y dije, chin, ¿ahora cómo lo pago? Pum, a las tres semanas sube ocho veces su valor. Compré y vender. Así empezó este negocio, por redes sociales. Y nos dimos cuenta que aparte de un hobby, es una gran inversión cuando se hacen superestrellas. Esta tiene doble firma. Esta nos la otorgó el secretario particular de Maradona. Esta es de la marca Meiva. Estamos hablando de la época de 1981, 82. Inviertes en ellos. Empiezan a ganar campeonatos o a hacer grandes cosas. Cuando desgraciadamente fallecen, es cuando más sube. Como les comentaba, es una joya de joyas. Tenemos dos. Solamente hemos visto cuatro en el mundo. Y en la tienda tenemos dos. Firmadas por Messi y Maradona. Entre más firmas tenga un artículo, tiene más valor. Cuéntanos sobre esta. Porque veo que la verde amarela se ve muy bonita de este lado. Es una joya que está autografiada por Pelé, Ronaldinho, Ronaldo Nazario y Kaká. Nostalgia. Es mi película favorita. Es una joya. Con Maradona y con el Doc Emmett Brown. Tiene cuatro firmas. De Beef, de Lorraine, de Marty McFly y del Doc Brown. Esta chamarra tiene cuatro firmas. La patineta tiene diez firmas. Sale casi todo el elenco. Me atrevería a decir que menos del 1% de la población en México sabía lo que era la memorabilia. Es lucirlos y aparte, pues sabes que tienes una inversión ahí. Su majestad, Michael Jordan, cada vez es más complicado conseguirlo. O cada vez más caro, no es que sea más complicado. Jordan sube y sube y sube y no necesita retirarse ni necesita hacer nada. Solamente es Jordan. Kobe Bryant, también un balón autografeo por Kobe Bryant. Estoy plenamente seguro que es la mejor inversión en el mercado. Messi quedó campeón, subió tres veces su valor. Pelé, desgraciadamente falleció, subió su valor. Mahomes ganó otro Super Bowl, subió su valor. Sabe el Kelsey, simplemente por andar con Taylor Swift, subió su valor, te lo juro. Por ejemplo, aquí tenemos un guante muy especial. El de la famosa mordida. Está firmado por Mike Tyson y Evander Holyfield. Imagínate tener un recuerdo de esta pelea. Tenis de Shaq. Aquí son tres míos. Ya sé. Es un día real y es 42. Shaq es un monstruo. Shaq es el rey. La diestra. Gracias. Bueno, pues, ¿qué le parece? No solamente es un asunto que tiene que ver con las aficiones o hasta con el fanatismo, sino también como una inversión.